¡Adiós, Dios! ¡Adiós, Dios! ¡Adiós, Dios! ¡Adiós, Dios! Déjame llorar, déjame llorar, en un brazo, Señor Déjame llorar, déjame llorar, en un brazo, Dios Solo tú, solo tú, sabes lo que estoy pasando Solo tú, solo tú, sabes lo que estoy pasando ¿A qué diré? Si no es a ti ¿A qué diré? Si no es a ti Sáname, sáname, sáname mi corazón Sáname, sáname, sáname mi corazón Padre, gracias, Papa Así es Damos Déjame llorar, déjame llorar En los brazos, Dios Déjame llorar, déjame llorar En los brazos, Dios Solo tú, solo tú Sabe lo que estoy pasando Solo tú, solo tú Sabe lo que estoy pasando ¿A qué diré? Si no estoy aquí ¿A qué diré? ¿A qué diré? Si no estoy aquí Sabe lo que estoy pasando Amor Amor